Pesado y Andomar, en mares y montañas, en tierras palabras, en puertos maineos, ciudades de la reina, cargados de trabajo, cargados de traceros, caliente y un aná, la bolaga y cañise, la bolaga y cañora, Galicia nos vemos, la guerra para el mundo, pero hay otra Galicia que va con sentimientos, Galicia somos nosotros, la gente más afana, se busca a Galicia, en ti te quedo pala, la 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 la, la 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 la, la 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 la, Galicia los tementes, que está oyendo más, que parecen montañas, que terras palabras, que encuentran sariñeros, piedra de ser labrejos, cargados de caballos, cargados de trapejos, calície de un mano, que tiembla es un toqueけ, la boda y la perece, la boda y la cachotten, calície de un poquete, calície de un que vem, 谁 de un poquete, calície de un poquete. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!